Continuamos con una gran exclusiva ya que pudimos hablar por primera vez en mucho tiempo con el político Manuel Velasco, esposo de la cantante Anaí, no es la de la casa de los famosos, quien se sinceró ante nuestra cámara sobre los futuros planes de la pareja, además también de responder si es cierto que le pidió a la ex RBD no subirse más a los escenarios para que se quede ahí cuidando a los dos hijos. Manuel Velasco, Anaí y los dos hijos de la pareja forman una de las familias más estables de la farandula mexicana, aunque no suelen revelar muchos detalles de su vida personal, como cuando a finales del año pasado todos se contagiaron de COVID, después del sonado regreso de Anaí a los escenarios con un concierto online de RBD. Es un gusto verlo, nada más preguntarle por la salud de su esposa después de que tuvo COVID. No, pero mi señora afortunadamente está muy bien. Ella no tuvo consecuencias, secuelas. Tuvo COVID en diciembre y yo también tuve COVID en diciembre. Yo, de acuerdo a la placa que me sacaron en los pulmones, yo tuve un poquito más de secuelas. Estamos bien. Mis dos niños que también tuvieron COVID en diciembre están bien. Y ahora que sus hijos, Manuel y Emiliano, de cuatro y un año y medio de edad, están cada vez más grandes, quisimos saber si Anaí y su esposo tienen pensado agrandar la familia. ¿Buscarán a la niña? No, ya nos vamos a quedar con los dos niños. ¿Pensobar votos de matrimonio? Estamos, gracias a Dios, la mayor bendición en mi vida es haberme casado con mi esposa. Es una gran mujer. Desde muy niña se ha dedicado a su trabajo, tiene muchos proyectos, muchas ilusiones y en lo que yo puedo también la apoyo. Dicen que usted no la dejaba regresar a los escenarios, ¿esto es verdad? No, eso es totalmente falso. Prueba de ello es que en diciembre del año pasado realizó un concierto de reencuentro con sus amigas y amigos con quienes tenía el grupo musical. Y precisamente fue en el concierto donde ella se contagió de COVID y luego pues ya nos dio a nosotros. Por último, le recordamos el caso de su paisano Julián Álvarez, con quien se tomó esta foto del recuerdo hace unos años cuando era gobernador de Chiapas junto al entonces presidente Peña Nieto, quien luego borró la imagen de sus redes al saber que el cantante fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavar dinero para el narcotráfico. Sabemos que tiene a su paisano Julián Álvarez que en su momento le ofreció el apoyo cuando lo señalaron por parte del Departamento del Tesoro. Sigue ese apoyo para él. Yo por supuesto que deseo que todos sus asuntos sean aclarados ante las instancias correspondientes y deseo que investigaciones que se tengan que hacer y llevar a cabo se puedan aclarar de manera oportuna. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.